Música 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 en lo que se refiere a actividades de mantenimiento en ese sentido le agradecemos al señor alcalde por haber direccionado este programa a este distrito de San Antonio y específicamente a nuestra institución tenemos muchas necesidades de mantenimiento que muchas veces no son atendidos directamente por el Ministerio de Educación o directamente por alguna otra instancia que tenga que ver con educación sin embargo esta es una oportunidad para que nuestra institución educativa le dé otra imagen, otra presentación a través de este programa de mantenimiento muchas gracias señor alcalde también agradecemos a los que lideran este programa de mantenimiento es un programa nacional y precisamente da la oportunidad también laboral entre otras personas a nuestros padres de familia esperemos que al término de estas actividades la imagen de nuestra institución las pandiciones de nuestra institución educativa sean diferentes siempre pensando en el buen servicio que debemos de brindar a nuestros estudiantes muchas gracias y bienvenidos a esta institución educativa fueron las palabras del director de la institución educativa de la URU recordando a ustedes que es donde se va a realizar la ficha de mantenimiento por el programa Luragüe importante convenio y vamos a escuchar más detalles sobre esta actividad y dando la oportunidad a más de 90 mujeres ahora se suman 54 con la parte técnica y este es el logro de esta organización que ha logrado el alcalde a través del ejecutivo y el estado de poder digamos compartir estos recursos y poder lograr que se dé trabajo a las personas necesitadas de nuestro distinto bien vamos a escuchar en esta mañana que nos va a dar la lectura de la ficha técnica de lo que se va a desarrollar como mantenimiento en este plantel educativo al ingeniero Abel Cueña que vamos a ver a recibir un comporte de ese aplauso por favor buenos días por todos señor alcalde Abraham Caldas bienvenido señorita reina señora gerenta municipal gerente subgerente director de Alfredo inspector bienvenidos y bienvenidos a los participantes seguidamente vamos a hablar a la lectura las actividades que vamos a hacer en la limpieza y mantenimiento de la institución están aprobados por la resolución 038 donde da beneficio a la a la población en programas sociales estas actividades comprenden la limpieza de calles y avenidas colindantes a la institución limpieza de terreno natural al costado de la institución educativa limpieza y rasceteo de los muros del cerco perimétrico pintado del cerco perimétrico cambio de luminarias accesorios entre otros y pintado de la losa de las losas deportivas de la institución educativa con su perspectiva limpieza en toda la institución es bien la participación comprende cincuenta y nueve puestos de trabajo cincuenta y cuatro participantes que ha sido seleccionado por el municipio y de la parte técnica cinco personas se va a ejecutar en un plazo de veintiún días efectivos cuenta con un presupuesto de ciento veinticinco mil trescientos setenta y dos estas serían las actividades sean ustedes bienvenidos gracias así entonces nos da mayor detalle son ciento veinte días y son ciento veinticinco mil soles más o menos lo que se va a invertir en toda esta actividad que ellos van a realizar en intervención sobre todo con el fiesta y mantenimiento de la institución educativa Fernando Belaúne Terri bien si más preámbulos vamos a ceder las palabras centrales en esta mañana junto a la prensa y junto a ustedes y gerantes del programa Durango vamos a recibir con fuertes aplausos al alcalde transitorio provincial Abraham Cárdena Romero muy buenos días al señor director de la institución educativa Fernando Belaúne Terri a nuestra gerenta municipal la licenciada señora Mendoza a nuestra reina del distrito de San Antonio al gerente de infraestructuras también al subgerente así como al residente y supervisor de esta ficha de mantenimiento a ustedes hermanas hermanos del distrito de San Antonio a los medios de prensa que nos acompañan el día de hoy para mí es un privilegio estar el día de hoy acá en la institución educativa Fernando Belaúne Terri y sobre todo cumpliendo con el trabajo que venimos impulsando en San Antonio y en Moquegua nosotros adicional a lo que se recibe de Cano de Galías no nos quedamos como dice con los brazos cruzados habiendo programas sociales a nivel de los ministerios en la ciudad de Lima se ha hecho convenios se ha participado en conseguir recursos también adicionales porque esto es recursos en 100% del gobierno central entonces no solamente estamos esperando que aceptado que nos llegue Cano que nos llegue Radio este recurso se ha conseguido del Ministerio del Trabajo a través de este programa nuevo que antes era Trabaja Perú ahora lo han puesto de nombre ¿no? Plural entonces creo que para nosotros es el fruto del esfuerzo de los técnicos que puedan conseguir estos recursos para beneficiar a nuestra gente y para mí como alcalde siempre ha sido un reto el buscar recursos de la empresa privada del gobierno nacional y y sobre todo ¿cómo no acomodar a nuestra gente en estos programas sociales de muchas de acá que están ustedes identificados a través del SISPO a través de lo que corresponde el mismo la misma institución educativa que hemos podido ver en los padres de familia y y es bueno nosotros acá en San Antonio estamos trabajando intensamente el hacer caminar un distrito nuevo que hemos podido gestionar ante el gobierno y también al Congreso de la República hoy nos da el privilegio de tener recursos también en San Antonio nosotros estamos haciendo acá director la institución educativa está directamente beneficiándose con una vía que estamos asfaltando pronto va a haber muros de contención va a haber una vía que ya nos va a conectar con veredas con una pista que va a estar conectada ya paraíso porque antes los niños veíamos con mucha preocupación tenían que subir esa cuesta esto va a ser asfaltado con asfalto en caliente y beneficia directamente a la institución educativa ya nosotros también en su momento hemos apoyado para que el espacio que está acá al costado pase ya a través de un convenio que se ha hecho para que el gobierno regional ejecute un proyecto de inversión pública ese terreno pasa al colegio Fernando Belaunde o sea se va a ampliar la institución adicional a eso vamos a ver qué más podemos trabajar director todavía nuestra gestión termina el 31 de diciembre pero estamos trabajando duro en todos los sectores que nos corresponde acá en San Antonio ya estamos interviniendo ya con esto son tres instituciones educativas la próxima semana estamos arrancando ya cinco proyectos más para San Antonio agua desagüe pistas complejos deportivos San Antonio lo que queremos es que de acá a un tiempo sea un distrito modelo y quienes van a beneficiarse ahí son ustedes que viven acá hoy ustedes pueden ver ya se viene pintando las vías señalizando eso es lo que queremos como autoridades queremos recuperar la imagen hacer que todos nosotros ustedes y nosotros nos sentamos orgullosos de vivir en este distrito antes como nos miraban a San Antonio nos miraban algunas obras de darnos hoy ha cambiado San Antonio tiene sus recursos tiene sus obras yo sigo impulsando para que esto no pare y a su espacio adornado por las mitapatrias de la prefectura ¿cómo están las actividades que se han programado por estas por estas fiestas que estamos viviendo todos los ciudadanos? de parte de la prefectura ya tenemos un programa elaborado en el que se han colocado algunas actividades que se están realizando a nivel de provincia generalmente de acá del distrito por ejemplo el día jueves tenemos va a haber un congreso macro regional una feria tecnológica donde se va a informar todo relacionado al cultivo del agua y se va a desarrollar en el auditorio AMAUT a estas horas ya debe estar ya desarrollando esa actividad y lo organiza la municipalidad provincial mañana viernes tenemos este festival gastronómico también organizado por la municipalidad y va a ser en la plaza de Aves el día sábado va a haber un evento turístico con motivo de desarrollar el día nacional del pisco como antes se sabe desarrollar que va a ser en el parque de los cuentos similar al anterior que creo que va a ser el festival del pisco o va a ser es una actividad turística para motivar el día nacional del pisco lo realiza el provincial ellos son los encargados la municipalidad progresa del marcamiento el lunes la segunda feria informativa de programas de gobierno ahí entran en el taller todos los programas de gobierno como Caliguarma Concores Contigo Electrosur los Vales Fices todos los programas que el gobierno desarrolla para ayudar a la población y cada uno va a tener sus stands en donde la población tiene que averiguar preguntar cómo inscribirse el pisco 65 por ejemplo cuáles son los requisitos y toda esa información por eso se llama que es una feria informativa eso va a ser el día 25 en la plaza de Artes esa actividad se la realiza la prefectura está a cargo de la prefectura el martes 26 de julio a las 5 de la tarde se va a hacer la presentación de un libro el bicentenario de la independencia del Perú o sea los aportes a la historia lo realiza la Universidad Nacional de Inquebro va a ser en el club el miércoles 27 que casi sería el día central la prefectura se va a encargar de hacer a las 6 de la mañana un saludo protocolar el día 27 el día 27 a las 6 de la mañana aquí en la prefectura va a haber un saludo protocolar a las autoridades que ya están invitadas luego de acá partimos a la la catedral para realizarse la misa también también realizado por después el día miércoles también va a haber la colocación de ofrendas al gusto que queda aquí en la parte de San Martín ya entonces se va a ir mediante un paseo dirigido a ese parque se van a colocar algunas ofrendas es el día 28 el mismo 27 el mismo 27 de ahí salimos como un acto de paseo de bandera vamos a bajar por el país principal creo que por la Piura y de ahí nos vamos a la plaza salimos de bandera de paviones en la plaza a las 10 va a haber más o menos una sesión solemne que se va a desarrollar en el centro cultural de Santa con todas las autoridades que asistan y eso es todo o sea va a ser algo bueno hay que destacar que no va a haber este año desfile cívico militar no de repente habrá la participación castrense de uno con otro pero desfile desfile no no hubiéramos querido que participen diferentes organizaciones pero parece que ya se ha determinado que no ya estamos 3-4 días ya estamos ya muy pronto a las 20 partidas bien profesora bueno agradecerles sobre todo estos días seguro la prefectura va a estar dedicado a las actividades de aniversario de la patria si una carta también nos corresponde y tenemos que trabajar ha habido problemas por la falta de pago a los proveedores como todos conocen cuando hemos tenido la reunión en la ciudad de Lima Provías le ha comunicado a la supervisión y a la empresa en este caso al consorcio Samegua donde efectivamente ellos tienen un contrato con Atenu una empresa que ha subalquilado al consorcio Samegua pero esta empresa Atenu ha subalquilado pues a todo el mundo ha traído gente de Arequipa de Tacna de Puno entonces que ha sucedido que según dice Atenu no ha recibido el pago del consorcio Samegua por eso ellos no han pagado a sus proveedores pero que resulta que la empresa del consorcio Samegua saca una denuncia que ha puesto en el poder judicial en Lima que ellos han pagado todo más bien se sienten estafados por Atenu que 14 millones es lo que le estaría deudando o sea entonces se ha llegado en conclusión a ver que efectivamente el consorcio Samegua no tiene nada que ver con los proveedores que ha subalquilado Atenu ¿no? y amparados en eso los chinos están diciendo sácame un contrato que yo te debo no hay por eso ¿por qué? porque Atenu es el que ahora que hemos podido ver que Atenu presenta de una cooperativa su carta fianza ¿no? al consorcio y el consorcio se siente que eso no tiene validez entonces ahí está el conflicto esperemos de acuerdo al acta que se ha firmado el compromiso en la ciudad de Lima el consorcio Samegua ha informado que en 120 días termina el malecón eso es lo que se ha comprometido ¿no? entonces a nosotros como autoridades como pueblo lo que nos interesa es velar el bien común de toda la población el bien común es que se termine ese proyecto efectivamente también se ha exigido que ya de una vez también providas providas descentralizado haga pues cumplir si se debe de verdad hagan la verificación y solucionen ¿no? porque tampoco se puede tener a gente que estén reclamando pagos que hemos podido ver también muchos de ellos no tienen contratos ¿no? entonces ese es el gran problema ¿no? que han confiado la buena fe y bueno ese es resultado pues a veces el informalismo ¿no? a veces hay que trabajar con contratos en mano y bueno han permitido y bueno tenemos todo ese problema que están ocasionándose hoy en día pero lo que hemos exigido como autoridad es que Provías cumpla con este proyecto para los moqueuanos ¿no? ¿el puente Montalvo? debe iniciar lo que nos han informado que habían algunas interferencias pero que ya a la empresa que está a cargo de de administrar esa vía se le había autorizado ya para que inicien los trabajos ¿no? ya los recursos también estaban garantizados y esperemos ¿no? yo mañana a invitación del congresista Samuel estoy con el ministro de vivienda vamos a ver algunos proyectos que tengo también de presentados al ministerio de vivienda y de paso vamos a ver la posibilidad porque imagínate hace unos días han cambiado otra vez al jefe de Provías descentralizado imagínate se han pasado creo desde que salió el ingeniero Revilla creo como 5 ya ¿no? imagínate 5 demasiado ¿no? y eso paraliza pues ¿no? Dios quiera que ya pues esto termine ¿no? gracias ¿cómo están amigos de Tele Sur y Radio Expresión estamos ubicados en la avenida Manuel C. de la Torre la información preliminar que se tiene es que un varón habría sufrido un atropello en esta parte de la avenida y se observan que ya los efectivos policiales están precisamente tomando las medidas necesarias se ha cordonado en la zona y su presencia en esta zona es notoria precisamente porque hace instantes se habría originado este atropello a una persona que ya ha sido derivada al mosocomio vamos a vamos a preguntar referente a los datos de lo que habría ocurrido precisamente recordemos que en esta zona se encuentra el paradero de las combis el cual ha sido reubicado y también hay estos locales donde venden licor precisamente y muchas personas liban precisamente licor en interiores de estas viviendas se puede decir muchas veces incluso ha habido intervención por parte de la municipalidad por parte de la forcería del pueblo el ministerio público porque muchas quejas también por parte de los vecinos pero aquí la información que se tiene es que habría sido un varón en todo caso que nos puede dar mayor detalle de este tema referente al atropello que ha habido así entonces vamos a preguntar a los efectivos policiales recordemos que es una zona y una avenida de alta transitabilidad ¿no? como se puede en estos momentos observar hombre mujer ha sido el atropellado hombre mujer habría sido la persona atropellada un varón en estado etílico un varón en estado etílico aparente estado etílico ¿no? entonces habría salido de bien la información que se tiene es de que habría salido precisamente habría salido de estos locales los cuales como ya indicaba han sido incluso varias veces clausurados por parte del municipio como indicaba son bares clandestinos que incluso han estado operando en tiempo de pandemia y habría salido el varón de esta de estos locales en estado de ebriedad aparente estado de ebriedad según indican y ha sido aquí atropellado por la unidad Z7 S722 se están tomando las medidas del caso y como ya indicaba con la prudencia también que corresponde nos vamos a ubicar porque es una vía de alta transitabilidad ahí observamos incluso hasta cabello cabello sangre y al parecer habría impactado sobre esta unidad porque está dañada al menos la parabrisas y también la parte del parachoque que podemos precisamente divisar en esos momentos seguramente ya se va a proceder a tomar la declaración del caso pero la información preliminar que se tiene es que este varón habría salido precisamente de uno de estos locales en estado de ebriedad en estado etílico aparente estado etílico y habría precisamente quedado postrado o habría colisionado chocado chocado el señor en estado etílico sobre esta unidad como podemos observar nosotras continuamente estamos haciendo los movimientos locales porque ustedes saben que ya se ha cerrado se ha clausurado inclusive ya se ha decomisado de todo pero siguen reincidiendo siguen ahora se va a proceder a una constatación policial estoy esperando al gerente y vamos a ir a traer a la policía para que haga una constatación ellos son de tránsito señor rincha ahorita nosotros nos tenemos que apersonar a la comisaria estoy esperando al señor gerente que sepa de reincidio estos locales o como darle también digamos la formalidad porque de alguna manera hay locales que son necesarios definitivamente porque quien no quiere compartir eso pero obviamente bajo las respectivas condiciones claro aparte de eso se supone que cuando uno quiere capturar algo bajo la ley bajo todos sus requisitos todo ahora estos locales hace mucho tiempo con la voluntad del señor se está clausurando se está constantemente se está tratando de cerrar ¿por qué? porque hay paradero cerca porque se ve la necesidad se ve todo eso se está trabajando o sea se está al máximo y tratando de digamos la semana pasada lo hemos cerrado y como usted me ve acá parada nosotros seguimos haciendo eso ¿con qué fin? que sigan aperturados esos locales de forma clandestina según se puede observar ¿cuál es el trámite regular para que puedan ceder a una licencia? el trámite regular es presentar estamos conversando con la fiscalizadora de la municipalidad de San Francisco la señora María Mendoza quien nos indica que precisamente se ha procedido la clausura de estos locales sin embargo estos continúan laburando de forma clandestina a plena luz del día incluso las 24 horas del día ¿no? como se puede ver en imágenes muchas veces se ha llegado a intervenir esta zona sin embargo sigue generando problemas incluso el día de hoy ¿no? una persona ha sido atropellada precisamente porque salía de estos locales en estado aparente estado de tienen que muchas veces lidiar ¿no? con muchas personas que salen precisamente en estado etílico de estos locales y bueno en esta oportunidad ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Silvato, encendedores, artículos de higiene personal, botiquín de primeros auxilios y no olvides alcohol y mascarillas. Evita saturar las líneas telefónicas. Es mejor enviar mensajes de texto, pero si es sumamente urgente, llama a los números gratuitos de emergencia. Pon mucha atención, marca 116 si quieres comunicarte con los bomberos, 105 Policía Nacional y 119 para enviar mensajería de voz ante una emergencia. No lo olvides. Te lo recuerdan tus amigos brigadistas comunitarios de Sauter Perú. Sauter Perú. Juntos sí podemos. Contadimax. 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 Por la compra de cada 100 ladrillos, Tabimax reclama un ticket para los sorteos de 10 motos marca Honda Navy y 10 motos marca Honda Dio, 23 bicicletas Trex y miles de premios más. Un ladrillo Tabimax es ideal para divisiones y muros livianos por sus medidas y su peso. Un ladrillo Tabimax no necesita tarrajeo. Un ladrillo Tabimax perdura con el tiempo y hace que tu propiedad se valore y además te pone en onda. Sorteos Tabimax 1 de junio y 5 de agosto. Tabimax te pone en onda. Términos y condiciones de sorteo en www.ladrillosmax.com. Este año vuelve, vuelve. Sí, volvemos con todo. Gran campaña Gana Socio de tu cooperativa Santa Catalina y este año recargados de premios. Gana, Gana Socio. 10 freidoras de aire Oster, 10 equipos de sonido LG, 6 Smart TV de 55 pulgadas LG, 6 refrigeradoras LG. Y porque siempre te damos más, este año sorteamos 3 automóviles. Sí, 3 automóviles Joy Sedan Chevrolet del año. ¿Qué esperas? Hazte socio de tu cooperativa Santa Catalina. Participa y gana. Solicita tus opciones por inscripciones de nuevos socios, aportes extraordinarios, créditos y depósitos a plazo fijo. Gana Socio. La campaña que vuelve con todo. Cooperativa Santa Catalina. Siempre te damos más. La municipalidad provincial de Mariscal Nieto y Southern Perú te invitan al Festival Gastronómico de Comidas Saludables. Este viernes 22 de julio desde las 10 de la mañana en la Plaza de Armas de Moquegua. Participan diversos programas sociales del distrito. Ven a degustar riquísimos, nutritivos y saludables potajes. El ingreso es libre. No faltes. No faltes. Viernes 22 de julio desde las 10 de la mañana en la Plaza de Armas de Moquegua. Festival Gastronómico de Comidas Saludables. Southern Perú. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresion.com.p Y en nuestro fanpage Tele Sur Expresión con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. Estamos conectados en todo lugar. Estamos conectados en todo lugar. En cada ciudad de todo el país existe una emisora local. Por eso, si eres de aquí, escucha Radio de Aquí. Vivimos, hablamos y pensamos como tú. Las radios locales del Perú son más. Todos somos más. Conéctate con tu radio local favorita y disfruta de su programación. Recuerda, escucha Radio de Aquí. Radio Expresión Comunicando la Verdad. Radio Expresión Comunicando la Verdad. Vamos a comenzar con uno de sus miembros. Amigos, buenos días. ¿De qué empresa son ustedes? Somos Telesur. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, Telesur. Un saludo. Maquinarios Agrícolas Peruanas. Representamos a la marca Chasqui. Somos una fábrica fumigadora nacional peruana. Nos ubicamos en Lima y tenemos sed en Trujillo, en Piura, en Ica aproximadamente. El motivo y la presencia en esta feria, ¿a qué se debe? Bueno, al crecimiento y desarrollo del cultivo de la uva aquí en Moquegua y a la invitación de la Municipalidad Mariscal Nieto hacia que los productores acá en Moquegua tengan acceso a tecnología moderna. ¿Esta empresa dónde está ubicada? Está en Lima, la fábrica central. ¿Informes quizás para los interesados? ¿Dónde pueden ir? Sí, se pueden acercar acá al stand. Estamos con dos ejecutivos de venta dispuestos a brindar toda la información que requieran. También nos pueden visitar en la página web que es www.chasqui.com.pe, chasqui con K. Muy bien. ¿Van a estar aquí hoy día esas ferias? Hoy día y mañana y a las 3 y 35 de la tarde vamos a exponer en el auditorio sobre la tecnología y el desarrollo de estas maquinarias. Desde la más simple hasta la más especializada. Gracias. No, gracias a ustedes. Estamos en el marco del aniversario de las patrias y se desarrolla próximamente este congreso aquí en la Plaza Andrés Avelino Cáceres. ¿Qué tal? Muy buenos días. Somos Telesur Radio Expresión. ¿De qué empresas son ustedes? Somos la empresa Netafim. ¿Ya? Es una empresa que se dedica a lo que son mangueras de riego, por goteo. ¿Esta empresa de dónde es? Es actualmente israelita, pero tenemos nuestra planta acá en Perú, procesadora y fabricadora, en la zona de Lurín, en Lima, y nos encargamos de distribuirle cintas de riego a grandes fondos, tanto en el norte como en el sur del Perú. Y ahorita actualmente en la zona de Moquegua, estamos introduciendo la marca con más fuerza que antes. Y bueno, actualmente en este congreso nos encontramos enfocados en el tema de lo que es la vida. Muy bien. ¿Quizás algún correo o dónde pueden contactarnos? Sí. Bueno, actualmente tenemos nuestro distribuidor oficial que es Aquagarden, en la zona de Tacna y Moquegua. Y bueno, nuestro número telefónico, cualquier duda o consulta es el 9912 85461. ¿Cómo conocer qué productos ofrece? Eh, distribuimos desde lo que es hasta, desde aspersores, conectores, cintas de riego, lo que están ahí los rollos. También distribuimos lo que es filtros de anillos, de mallas, filtros de grava, diseños de riego también los vemos, y todo lo que es su membrana también. Todo lo que necesita el agricultor para lo que es riego tecnificado. Para el riego tecnificado, exacto. ¿Ven que tienen asesoría? También, exacto. Sí. Si no asesoría personal al agricultor, vamos al campo y le damos más que todo la confianza y trabajar de la mano para el agricultor con todas las garantías y la confianza del caso. Muchas gracias, gracias, ahora estamos para Telesur, en esta importante feria. Hola amiga, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, bueno, todavía no está... A ver, luego vamos a conversar con los miembros de esta empresa. Estamos bien. Hola, nos permite. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿De qué empresa son ustedes? Somos Cafeagro. ¿A qué se dedica esta empresa? Bueno, es un laboratorio que se dedica al comercio de nutrientes foliares, también agroquímicos, pero ahorita los productos que tenemos como innovación, somos los únicos en el mercado, tenemos nanotecnología, productos con nanotecnología, tanto para lo que es nutrición foliar y protección foliar. ¿En esta feria están presentes por primera vez aquí en Moscahuay? No, en realidad nos presentamos todos los años, solo que estamos tratando de innovar, trayendo nuevos productos, como le comentaba. Somos el único laboratorio que tenemos ahorita, la tecnología nano, que funciona a nivel molecular. ¿Qué significa esa tecnología nano? Lo que le comento, de que la tecnología nano, en nanopartículas, trabaja a nivel molecular. O sea, no solamente ingresa a las células de la planta, sino también a nivel molecular, ¿no? A nivel atómico. ¿Brindan asesorías también? Brindamos asesoría. Este, nos pueden encontrar a nivel sur, estamos alrededor de todo el país, y bueno, para servirles también... ¿Algún informe, algún correo, algún número? ¿Alguna dirección? ¿Dónde están ubicados ustedes, la empresa? La sede está ubicada en Lima, nosotros trabajamos como un distribuidor autorizado para todas las regiones, pero en todo caso, ¿a qué número podrían llamarnos para poder...? Ah, por la página acá, en todo lo que son los números. A ver, ¿qué tal? ¿Cuántos días? Hablando de chico, a gente, ¿qué tal? Muy bien. Acá tenemos nosotros, donde estamos nosotros ubicados, nosotros tenemos a nivel nacional, tenemos, ¿no? Ahí es. Entonces, tenemos todo el tema de los agroquímicos, un portafolio amplio para todo lo que son los cultivos acá en Moquebos. ¿Van a responder también en este congreso? Sí, sí. Ahorita a las 10 tenemos un ponente que está hablando de nanotecnología justamente para hablar del tema de lo que es la UDMS, ¿no? Por favor, mandamos su participación. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a los amigos de esta empresa. Bueno, son empresas que brindan asesoramientos, tecnología a los agricultores que se presentan en esta feria. Buenos días. Somos TeleSoup. ¿Precetas en esta feria? ¿Qué empresa y a qué se dedica? Bueno, nosotros somos una empresa, la empresa se llama Crops Protection, es una empresa peruana a la sede de Trujillo. Nos dedicamos netamente a la distribución de todo lo que son productos orgánicos, a certificación orgánica. Bueno, y para la zona de Moquebos puede ser un gran impulso, ¿no? Porque esto ya se ve en el norte, ya se trabaja bastante en todo lo que son productos de exportación. En el norte ya trabajan, ¿no? Lo que el tema es agroindustria, lo que es exportación. Ahora, en Moquebos, en el sur, ¿tienen algún lugar donde los agricultores puedan venir a portar? Claro, distribuidores autita hay en Arequipa, en Pedregal, en La Joya, en Moquebos, se está buscando una tienda para distribuir. Ya. Igualito ahí tenemos distribuidor que viene acá, en Marzucar, ¿no? Si tenemos distribuidores. ¿Van a poner también ustedes en este concurso? ¿Van a tener participación? Sí, vamos a tener una participación de presentación de portafolio. ¿Son caros estos productos? Son baratos. Por ejemplo, las dosis son bajas y los otros son, por ejemplo, crocs canela, digamos. Es un aceite de canela que te controla chanchito, en la vid, te controla ácaro, te controla pulgón, mosca blanca. Dosis a 100 ml por cilindro. Y su costo está entre 140 soles. ¿1,40 soles? Por cilindro, 14 soles por cilindro. Imagínense, bien. Entonces, son baratos. ¿Vinan también asesorías? Asesoría, asesoría técnica, ¿no? ¿Algún número, quizás, de contacto? ¿Algún correo electrónico? Bueno, mi contacto es el número 9732-37397, ¿no? El ingeniero Cristian Choc. Muchas gracias, ingeniero. Muy malo. Estamos presentes en esta feria, aquí. Y último, están, a ver. Amiga, buenos días. Somos Telesur. Vamos a vivo para Televisión Telesur. Cuéntenos, ¿de qué empresa son ustedes en este congreso? ¿Tenéis que participan? Ah, de la empresa Interrock. Interrock por Custer. Y a esta empresa, ¿a qué se dedica? ¿De dónde son ustedes? Somos una empresa que nos dedica. Tenemos un portafolio completo. Trabajamos, tenemos un cifricías, cifricías, biostimulantes. Es una empresa peruana que nació en Ecuador. Tenemos ya más de 25 años en el mercado y aquí en el sur estamos ya entre 6 y 7 años. Tenemos productos para todo lo que es uva, falto, ganado y lo que desarrollamos también bastante que es nuestro maíz. El más 7 y 7 para lo que es las zonas de selva y para esta parte el maíz, el insignia 8. ¿Están ubicados en Arequipa o en Moquegua? Nosotros estamos trabajando en todo lo que es el sur, en todo lo que es Arequipa y en la sierra. Nosotros trabajamos aquí en Moquegua y en TAC. Trabajamos principalmente con distribuidores. Damos el servicio de lo que es el asesoramiento, productos y este... ¿Algún número quizás? ¿Algún número de contacto? ¿Algún correo electrónico? ¿Una página web? Sí, le doy el número. Es el 992592315. Mi nombre es Margaret Flores, ingeniera agrónoma, para poderlos ayudar y servir en cualquier rueda que tenga. También brindan asesoría, ¿no? Sí, sí, brindamos asesoramiento. Trabajamos con algunos asesores en lo que es uva, en palta, en granado, también en maíz. Y de acuerdo a las zonas, trabajamos también con asociaciones y se pueden programar visitas y días de campo. Muchas gracias, mi nombre es gracias. Muchas gracias. La primera es la divulgación que se va a instalar en las tres provincias del departamento de Moquegua. Ya no sé, la provincia de Mezcaldieto, la provincia de Hilo y la provincia de General Sánchez Aro. Mañana se cumple esa actividad. ¿Quiénes son los que participan? ¿Quiénes son los que participan? A las 10 de la mañana se ha hecho la convocatoria al presidente del jurado electoral especial de Moquegua, al RENIR, lo que es Defensoría del Pueblo y la Policía y el Ejército del Perú. ¿Queremos conocer cuál va a ser? Las zonas de las organizaciones políticas, las zonas de objetiva, para organizar este evento de lo que es el sorteo de miembro de mesa, en la instalación de la oficina ya del ODP, que va a estar ubicada en la calle Ayacucho 454, en el horario de atención de lunes a sábado de 8 y media de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Los que van a componer la ODP de Moquegua, ¿cuántos trabajadores, miembros, cuenta este organismo aquí en Moquegua? ¿Qué trabajos van a desarrollar? Tengo programado para contratar a 464 personas en diferentes cargos. Ya se hizo la contratación de personal de planta, que son 8 que han iniciado ya lo que es el trabajo dentro de la ODP, los coordinadores, los auxiliares técnicos de orden nocturno, los auxiliares de operaciones y los auxiliares de administración, que ven la parte de gastos de la ODP y la parte de cuidado de la ODP, los auxiliares. Ahorita se encuentran en capacitación los coordinadores distritales, que son los que van a ir a cada uno de sus distritos, los 22 distritos, que son los que van a hacer la publicación provisional para efectos de tacha de la lista de miembros de mesa que se van a sortear en día de mañana. Ahora, el resto de integrantes de la ODP, ¿cómo va a ser la modalidad de contrato, cómo es que se va a convocatoria? Es por invitación. Se saca un documento afuera y se hace la invitación y también se les envía una base de datos de los procesos anteriores que nosotros manejamos como jefe. Se les hace la invitación a través de sus correos o su whatsapp. Ellos presentan su CV y se envía al analista de recursos humanos para que ellos verifiquen, porque hay un término de referencia que es el perfil de cada trabajador, en la cual el analista verifica si cumple el perfil, pasa el currículum para contrato y si no lo cumple, no es seleccionado. ¿Esa convocatoria más tardá cuando tiene que desarrollarse? Van por etapas. Ahorita, como puedes ver afuera, hay una convocatoria que es para el mes de agosto, que son los capacitadores, que es el asistente legal y también los coordinadores de centro poblado que van a ser nueve, ellos entran en agosto. Ahí va a haber otra convocatoria que es para coordinador de mesa que son 178 personas y eso es para el mes de septiembre, que trabajamos un solo mes para lo que es efecto de entregar credenciales y capacitar a los miembros de mesa en sus domicilios, en los locales que ellos convocan y para la jornada de capacitación que es dos domingos antes del proceso electoral. Ahora, sobre los miembros de mesa, ¿cuántos miembros de mesa es que se va a sortear la ODP y cuántas mesas de sufragio va a contar en ese proceso electoral? Toda la región Moquegua cuenta con 521 mesas. Se van a sortear un promedio de 3.126 miembros de mesa. Son tres titulares y tres suplentes para cada mesa de sufragio. Nos habla usted también del proceso de tacha de los miembros de mesa. ¿En qué circunstancias se da este proceso de tacha? La segunda ley, el proceso de tacha se da cuando el miembros de mesa es un candidato de las organizaciones políticas, es un personero legal, acreditante o jurado de penal especial, cualquier ciudadano con DNI vigente puede hacer la tacha. Si no hace las tachas, no se presenta ninguna tacha el jurado electoral de oficio puede tacharlos. Como ellos tienen la relación de los candidatos, tienen la relación de los personeros de oficio, tacha tienen la relación a través del mismo oficio para ya no incluirlos como miembros de mesa en este proceso. ¿Cuántos electores para este proceso electoral? Para este proceso son 15.100 electores. 15.100 electores. Hay un mes para votar. Bien. Y finalmente, el tema de capacitaciones también seguro la OEP va a programar. Claro. Una vez que se hace la publicación definitiva, la definitiva que después de la provisional, hay un periodo de tiempo, después de esa publicación definitiva ya los coordinadores están aptos para hacer la capacitación ya de los miembros de mesa en cada uno de sus distritos y en los lugares donde nosotros préstamos locales para que haya capacitación masiva de los miembros de mesa. Quizás una invitación para el día de mañana y sobre todo ya lo conocemos, doctor. Gracias. Sí, muy amable. Nosotros vamos a estar ubicados en la calle Ayacucho 454 para cualquier consulta. Estoy llano a servir a la población, a los medios de comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Mira, nosotros vemos con mucha preocupación lo que está pasando en el Poder Ejecutivo. La verdad que estamos un poco preocupados por todos los cambios constantes que hay de ministros y esto la verdad no ayuda. Imagínate si vemos a un nivel pequeño de un gobierno local, si vamos a estar cambiando gerentes, imagínate en qué momento le damos estabilidad a un municipio, en qué momento ahora el Poder Ejecutivo. Entonces vemos ese problema que tiene el Congreso y el Poder Ejecutivo y vemos, la verdad, con mucha preocupación. Cada día las cosas suben más, el combustible se está escaseando, está subiendo, la gente no tiene... Quizás acá en Moquegua no estamos sintiendo mucho todavía el impacto, ¿no? Porque hay trabajo. Pero imagínate que va a llegar un momento que paralices, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? En enero, ustedes saben, todo cambio de gobierno lo que hace es prácticamente un trauma de poder no cumplir con la prestación de los servicios públicos en enero. Ustedes saben, entran nuevos funcionarios, hay que hacer el cambio de firmas y si la gente que entra no está preparado, vas a tener una parálisis, pues, de la economía enero, febrero, hasta marzo, porque sólo el trámite de cambio de firmas se demora un mes en el banco, ¿no? Y es la verdad, es preocupante. Esperemos que Dios mediante, pues, no sintamos ese impacto y que la gente sienta también que tenemos mucha responsabilidad al elegir ahora el 2 de octubre a las nuevas autoridades. Precisamente, alcalde, ¿no? Ese es un año electoral y se van a escogir de nuevas autoridades. Sin embargo, hay personas que indican que va a retirar los trabajos que usted viene realizando, ¿no? ¿Qué es lo que se le puede decir referente a los volardos, por ejemplo, y otros temas también, ¿no?, que están en cuestión? Claro, es una pena, ¿no? A veces cuando hay gente por desconocimiento, por entrar a un espacio de populismo, puedas estar informando, por decir, de los volardos, ¿no? Eso está plasmado en un plan nacional, ¿no?, e internacional, porque ustedes se van a nivel internacional, vas a ver, las grandes ciudades tienen, pues, inversiones grandes donde le das preferencia para la no contaminación. La gente anda en bicicleta, en scooter. Eso es lo que debemos promover para nuestros hijos, para el futuro de nuestra gente que viene. Y es lamentable cuando vemos, pues, con mucha preocupación, sin saber lo que indica el plan nacional, donde debes tener, pues, vías sostenibles, o sea, una ciudad saludable. Por eso es que, articulado a las ciclovías, tenemos que promover también gimnasios al aire libre. Entonces, con el tiempo, les digo, ustedes son también de Moquegua, con el tiempo, el centro histórico de la ciudad de Moquegua ya no va a haber carros que ingresen a la ciudad. ¿Por qué? Porque los carros contaminan el CO2. Hoy ustedes se van a Lima, a la capital, van a encontrar 10 cuadras a la redonda, está cerrado, todo es adoquinado. La gente va a tener que caminar. Entonces, a veces, la ignorancia es atrevida, como dicen, ¿no? Y es una pena cuando dicen, vamos a sacar, a ver, sácalo. Esa plata viene del gobierno central. Sácalo para que veas cómo te van a denunciar y te pueden hasta sacar del cargo. Así que, no se apresuren, hagan planteamientos que beneficien, cómo probemos sostener, ¿no? Ustedes tienen que tener conocimiento que gracias a todo eso que se está generando hoy en día, el gobierno ya ha dispuesto a través de un convenio para que Moquegua tenga una ciudad sostenible. Vamos a tener rutas largas, pero que va a invertir el gobierno, ¿no? Desde Samegua, Moquegua, San Antonio, Chenchen, San Francisco, Los Ángeles, ¿no? Va a haber rutas largas. Entonces, a veces, el desconocimiento les hace decir, pues, vamos, oye, a ver, sácalo, pues, ¿no? Eso no vas a poder. ¿Por qué? Porque hay un plan nacional de transporte, ¿no? Eso, así como en Lima, el ATU, igual, ¿no? Va a haber acá, vamos a tener inversión, que el gobierno va a hacer, imagínate, qué tipo de transporte nos tocará, ¿no? Yo, por ejemplo, acá en Arequipa va a hacer tranvías, ¿no? Allá, el gobierno va a financiar más de... Bueno, vamos a tener dran efectivamente. ¡Vacipa, Dios, Dios! ¡V que, Dios, Dios, Dios! Gracias.